que tal amigas y amigos sean todos y todos bienvenidos a su programa en el palco la vitrina del acontecer deportivo regional nacional e internacional es un placer para quien les habla daniel parralander poder contar con ustedes en una nueva edición de su programa en el palco por acá por telered que está contigo recordamos que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales en el twitter arroba telered tv guión bajo en el instagram arroba telered tv punto tv además me pueden escribir por el correo electrónico en el palco arroba telered tv punto tv vamos a comenzar a nuestro programa de este viernes 12 de mayo de 2017 con nuestra sección la mirada en el palco y arrancamos hablando sobre la nea porque el amnista venezolano carlos coste logró un nuevo récord guinness esto tras cumplir la meta de los 122 metros de profundidad esto lo hizo en la isla de bonaire así que el criollo tiene una nueva marca en esta disciplina recordemos de que carlos coste ha realizado varios retos en lo que es la modalidad de la nea sin ayuda así que el venezolano luego logra un nuevo reto y esperando a ver qué sucede en las próximas competiciones que estará disputando el amnista venezolano ahora nos vamos a lo que es el mundo del cárate porque este jueves se dio inicio al campeonato en nacional el campeonato centro oriental de cara teo el cual se está disputando en el gimnasio cubierto luis ramos de puerto la cruz y donde 700 atletas de los estados miranda varga y tito capital nueva esparta bolívar azucre del tamacuro amazona monaga pure huarico y anzuate se están dando cita en este torneo durante la competencia ven a acción jóvenes entre los 12 y 21 años y en la moda en adultos que estarán compitiendo en las modalidades de catá y comité el entrenador de la selección del estado de anzuate y ricardo pérez espera que sus pupilos demuestren todo su potencial entre los destacados se encuentran jesús a rioja sofía morón y calas y calas cruz este campeonato será clasificatorio al campeonato nacional que se estará celebrando el próximo 8 de junio en la ciudad de caracas y que esperamos que tenga una buena actuación la selección del estado de anzuate y en este campeonato centro oriental de karate 2 ahora nos vamos al béisbol de las grandes ligas porque prácticamente ya culmina un mes de campaña y carlos carrasco y antonio sensatela son los lanzadores que han brillado en este mes de acción del béisbol de las grandes ligas carrasco con los indios de clíberland tienen cuatro victorias con par de derrotas y una efectividad de 1.86 en 48 y un tercio hasta los momentos del derecho barquisimentano domina todas las grandes ligas con whip de 0.766 y su efectividad es la cuarta mejor de la liga americana por lo tanto antonio sensatela la nueva figura de los rockies de colorado ha tenido un inicio sensacional actualmente tiene una marca de 5 y 1 y está empatado en victorias con nada más y nada menos que clayton kershaw en su última salida sensatela pudo vencer a los actuales campeones de la serie mundial como lo es los cachorros de chicago equipo que puso una normita nada más y nada menos que jay arrieta así que tanto sensatela como carlos carrasco demostrando que todavía hay lanzadores que pueden dar lo mejor en el béisbol de las grandes ligas ahora nos vamos al fútbol internacional específicamente a la champion league porque ya está definido lo que son los finalistas que se estarán enfrentando en la gran final del próximo 3 de junio en cardiff y nada más en cardiff gales y nada más y nada menos que será la juventus ante el real madrid recordemos de que la vecchia señora superó el martes al mónaco dos tantos por uno con tanto de manzupitz y dani alves mientras que por los franceses de contra manpebe mientras que el miércoles el atlético madrid se despidió del estadio vicente calderón con un triunfo ante el real madrid 2 a 1 pero esto no fue suficiente para poder acceder a la última fase de la competición europea saúl digues y griezmann marcaron por el atlético madrid mientras que disco descontó por los merengue así que ya la mesa está servida para que el próximo 13 de junio se esté disputando en la final de la champion league en europa league el ayaz de amsterdam y el conjunto de manchester united también estarán disputando la final de esta competición europea ahora nos vamos al tabloncillo el de específicamente al balonceto profesional venezolano porque marino danzuate y luego de cortar la racha de cuatro derrotas ante gaitero del zulia ahora buscará continuar la seguida de victorias ante el conjunto de nada más y nada menos que bucaneros de la guaira luego esto será a partir de este viernes en el domo bolivariano en el domo josemaría varga las piezas que tendrá el conjunto dirigido por el tono y ruizón y sería sean además de a kindele quienes son unas de las piezas claves del conjunto naval en la estrategia de marino danzuate y en el juego ante lo que fue la serie ante los furreros ambos jugadores totalizaron 45 puntos mientras que tenía tiempo decía toni ruiz que tenía tiempo que no veía a dos torres juntas y las cosas han salido bien así que tanto a kindele como sean y también maciez son piezas claves para los dirigidos por toni ruiz en datos interesantes de lo que es esta serie tenemos desde que a kindele promete cosechó en la última en los últimos compromisos 19 unidades 13 rebotes mientras que maciez tiene 12 y 12 puntos y 10 rebotes respectivamente la jornada la estará se completará con las series entre total mundo de carabobo ante pantera de miranda gigantes de guayana ante gaiteros del sur ya guaros de lara ante cocorila de caracas y guayquería margarita se enfrentará a toros de arabo ahora nos vamos al baloncesto de la n da porque los spurs de san antonio avanzaron a la final de la conferencia del oeste tras vencer 114 a 75 a los rockers de houston esto en el sexto juego del de la en fin de la semifinal marcus artis fue el máximo no todo con 34 puntos así que a partir del domingo se están enfrentando a los guardios de golden este y este viernes se estará disputando el sexto juego de la semifinal de la conferencia del este entre los celtic de boston y los wizard de washington bien amigas y amigos ahora vamos con nuestra sección la entrevista y en esta ocasión este viernes 12 de mayo del 2017 tenemos como entrevistado a una de las promesas del baloncesto nacional y que ya se catapulta a grandes metas en el ámbito internacionales nada más y nada menos que michael carrera michael bienvenido al programa en el palco para los que no saben michael carrera nació acá en barcelona en el estado en suategui el 7 de enero de 1993 y ha tenido una trayectoria tanto en el baloncesto universitario como en el baloncesto europeo y ahora en la liga profesional de baloncesto pero queremos comenzar esta entrevista michael hablando un poco cómo fue esa influencia de tu papá luis nene carrera quien te inculcó lo que es el baloncesto bueno ante que todo muchísimas gracias por por tenerme aquí con ustedes y compartir una tarde como esta de verdad que bueno mi papá nunca me presionó a jugar baloncesto siempre me dejó que eligiera mi deporte hasta que un momento de mi vida que me decidí jugar baloncesto y empecé con la escuela de portugal ahí fue donde donde comenzaron mis primeros pasos y bueno desde ahí ya mi carrera como basquetero comenzó y cómo fue ese salto de lo que fue el baloncesto escolar acá en venezuela hacia el baloncesto norteamericano sabemos que comenzaste en el high school en maryland y luego estuviste en la universidad en south carolina hablamos un poco cómo fue esa transición de estar aquí ahora a estar en los eeuu bueno fue duro en verdad que a qué edad fue a los 16 fue a los 16 y me fui de mi casa a los 16 no tuve a mis padres me fui solo de ahí tuve llegué al al liceo del high school tuve tres años en el high school me gradué y después fue a mi a la universidad bueno en la parte de baloncesto es un baloncesto muy físico un baloncesto muy táctico tienen dos tienen dos combinaciones el físico y el táctico que es lo más ideal del baloncesto norteamericano después que saliste del baloncesto universitario fuiste a varios campamentos de la nba cuéntenos un poco acerca de esos campamentos que estuviste también en la liga de verano si bueno verdad que fue una experiencia muy muy bonita nunca pensé que me iba a llegar un que iba a estar en ese en esa ocasión era que lo disfruté al máximo fueron campamentos que aprendí muchísimo jugué con participen con competir contra otros jugadores que conocí en la universidad que jugué contra ellos ya no somos más un poquito más con los amigos nos ayudamos entre nosotros nos ayudamos entre nosotros mismos era que muy contento por 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 esa oportunidad y la sombra lee fue algo que que me quedó de experiencia era que para mí fue una experiencia más en mi vida y seguimos adelante para buscar ese sueño con qué equipo estuviste haciendo campamento en la nba estuve con boston estuve con utah estuve con charlotte estuve que en atlanta estuve con abieron eran ocho no recuerdo muy bien cuál era y pero al final decidí con con los maya mejill y que fue uno de los equipos donde no no hice campamento sino que un equipo donde me vieron me vieron jugar y me vieron practicar y decidieron llevarme a su sonolí con ellos y me decidí con ellos luego de estar en el baloncesto estadounidense decides partir a rusia porque esa decisión de ir al baloncesto europeo sabiendo obvio de que el baloncesto del viejo continente es muy conocido sabemos de que uno de tus mentores o de tus seguidas como lo es jocard torres estuvo ahí pero hablan un poco porque esa decisión de ir a rusia bueno de verdad que era por una experiencia más en mi carrera como basquetero de verdad que quería experimentar otro otra forma de juego yo soy un jugador que le gusta aprender trata de aprender lo que él puede y trata de dar lo de mostrar en la cancha poco a poco sé que las cosas me van a ir mucho mejor poco a poco la experiencia se me va a notar la y la madurez y y esperemos que eso que eso llegue como fue esa experiencia en rusia que fue lo más difícil de estar en un país que muchos lo dicen de complicado sí bueno fue difícil fue muy difícil porque el idioma ya no era inglés y no era ruso y la no supiste manejar no nunca lo supe manejar pero fue fue difícil fue muy difícil incluso cuando íbamos a los restaurantes nadie hablaba inglés o español como hacías para pedir una comida veíamos veíamos la foto y le decíamos por foto era que fue fue algo difícil pero a la vez fue una experiencia más cuantos meses estuviste más o menos como siete o seis meses de seis meses a siete meses y el frío insoportable ahora vinieron nos acá toma la decisión hace tres semanas de jugar con el equipo de tus amores como lo es Marinos Anzuategui hablan un poco cómo fue esa llegar a Marinos Anzuategui en esta temporada bueno era que fue algo imprevisto algo que yo vine para acá fue a sacar mi visa para otra vez devolverme a Estados Unidos mis agentes estuvieron en contacto con Marinos Anzuategui y así fue que que resultó todo ese proceso de jugar con Marinos pero eso siempre para mí es un sueño especialmente donde estaba Oscar Torre Pepito el chamo Juan todos esos jugadores que yo veía cuando era pequeño y de verdad que para mí es un honor compartir con ellos la cancha y y ser sus compañeros de equipo de verdad que no sólo de ellos sino con estar con Víctor David una leyenda de baloncesto venezolano con esa directiva que siempre ha tenido triunfos a nivel en la FPV y de verdad muy contento por ponerse a ese equipo ¿Cómo ha sido el estar el trabajar con Tony Ruiz un entrenador de experiencia tanto en el baloncesto nacional como en el continente? Sí, mira no, he aprendido mucho de él a pesar del poco tiempo que no hemos conocido pero sé cómo maneja, sé cómo él se maneja, sé que él quiere ganar, él quiere salir adelante busca la manera de cómo hacer el mejor jugada para la ocasión y bueno poco a poco sí vamos a entender, nos entenderemos todos un poquito más y y vamos a hacer lo que debemos hacer para seguir adelante. ¿El jugar en la caldera ha sido difícil para ti? ¿O lo relacionas con alguno de los otros escenarios donde ha estado tanto en Estados Unidos como en Europa? No, de verdad que no ha sido difícil para nada, a lo mejor el primer juego sí tuve un poquito ansioso y un poquito nervioso porque era mi primer juego aquí en Venezuela y lo más bonito es ver a mi papá y a mi mamá en las gradas y ver que ellos están ahí apoyándome y haciéndome malo. ¿Cómo perfila la carrera para los próximos cinco años? ¿Piensas volver a Europa? ¿Volver a intentar ir a la NBA? Bueno, la NBA siempre ha sido mi sueño, la NBA siempre seguirá siendo mi sueño, ahorita cuando termine la Liga Profesional. ¿Vas a durar la temporada completa aquí? Sí, voy a durar la temporada completa aquí con Marinos y luego me iré a la Summer League otra vez y jugaré a la Summer League y de ahí no tenemos planes todavía sino que vamos a ir paso por paso. En estos momentos la meta es quedar campeón Marinos y hacer lo posible para lograr esta meta que tenemos. ¿Cómo es Michael Carrera detrás de la cancha después de finalizar un juego o antes? ¿La rutina que realiza? Muy tranquilo, de verdad que me gusta estar en mi casa tranquilo, relajado, dormir un poco, descansar. ¿Los viajes son extenuantes? Sí, los viajes son muy duros y un juego tras otro es difícil y bueno, son cosas que hay que acostumbrarse porque es la vida de un basquetero, es difícil. Pero de verdad que me gusta estar en mi casa, descansar, ir al cine, compartir con mis amigos, competir con mi mamá, con mi papá, de verdad que soy muy tranquilo. Sabemos de que tienes a Venezuela muy arraigado, de hecho, tienes un tatuaje de aquí. ¿Cuál sería ese mensaje de los jugadores que vienen a esa generación joven que viene en ascenso en el baloncesto profesional venezolano? Mira, que siguen adelante, que nunca se rindan, que uno nunca sabe quién los está viendo, uno nunca sabe quién en una práctica, en un juego, quién los está viendo. De verdad que siguen adelante, que nunca se rindan como te dije y de verdad que trabajen duro, que nunca dejen de trabajar. Yo siempre, yo aprendí algo de, no me acuerdo de quién fue, no fue aquí, fui afuera y decía que yo descansaré cuando ya estoy y me retire. De verdad que eso ha sido para mí una frase que me ha quedado en mi cabeza y siempre la seguiré. Bien, este fue Michael Carrera. Michael, muchas gracias por aceptar nuestra invitación en tu agenda apretada con el equipo de Marino. Nosotros deseamos todo el éxito en lo que resta de la LPB. Y bien, amigas y amigos, con esta entrevista llegamos al final de nuestro programa en este viernes 12 de mayo del 2017. Nosotros deseamos recordarles que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales en el Twitter, arroba teleredtv-bajo, en el Instagram, arroba teleredtv.tv. Además, me pueden escribir por el correo electrónico en el palco, arroba teleredtv.tv. Yo soy Daniel Parralander y nos volveremos a encontrar en una próxima ocasión, acá en su programa, en el palco, por acá, por la telered, que está contigo. ¡Suscríbete al canal!